Que empiece la cocinada en medio del mar Hola, eso dolió un montón, no mames Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Solecito de Cancún Esta vez venimos a darnos unas vacaciones Lo que vamos a hacer el día de hoy Está bastante relajado, bastante padre Y va a estar muy rico Porque vamos a ir al supermercado Comprar unos ingredientes Carne específicamente Y lo vamos a traer aquí para que nos lo hacen Y después lo vamos a llevar al yate Darnos una vueltecita, unos chapuzoncitos Va a estar bueno el día Relájense, siéntense Y que empiece nuestras vacaciones aquí en Cancún Oigan, de las cosas que más me emociona Para un viaje es agarrar toda la comida Y pues bueno, ahorita agarramos verduritas Para nuestro buen Martín Aquí tenemos refrescos Y obviamente vamos por la carne Encontré un trocito de carne Que hasta viene sellado con seguridad Lo vamos a llevar Dice que viene, ¿qué? ¿Desde dónde viene esto? ¿Desde Japón lo traen? Yo digo que sí, que viene de Japón Trae mucho marmoleo Y es calidad ¿Qué me dijo señora? Calidad prime Me lo voy a llevar Solo porque es calidad prime Hola, ¿cómo estás? Hola Bueno, ahora sí Vamos a cocinar nuestra carne Y llevámoslo Eh, llevá Como pueden ver Ya ni me he despertado Pero bueno, vamos a cocinar la carne Huele delicioso por acá Tienen tambos gigantes Con leña Entonces todo esto va a estar muy rico Es un trozo de ribeye El que hemos comprado Ok, pues bueno Este dicen que está muy especial Entonces ahí se lo encargo mucho A nuestro amiguito El especialito Término medio Viene congelado Entonces no sé Ahí usted con su magia ¿No? Por favor Eso está bien padre Me recuerda un poco a Monterrey Cuando fuimos por allá Porque enfrente del supermercado Tienen estos lugares Que te asan la carne Sin ningún costo Más que propina Entonces obviamente Nosotros le trajimos mucha carne Vamos a dejar buena propina Pero está muy padre Que tengan este servicio Porque a veces es difícil Calentar la leña El carbón Y pues es todo un proceso Y aquí tienen ese servicio Justo antes de que entres A tu coche Con tus compras Vamos a comprar nosotros Aquí diferentes tipos de salsas Que ellos venden Y también tienen papas gratinadas Etcétera Vamos a comer muy muy rico En el yate Gracias Verduritas Salsitas Y carne precalentada Ahora sí Vámonos para allá Tenemos una estufa de gas Vean ya está calientísimo Entonces aquí vamos a poder hacer Desde ahora Hamburguesitas Carnes asadas Y es lo que vamos a preparar El día de hoy En el paraíso Porque vean Aquí en Cancún A esta parte Le llaman blanquizal Es la parte más turquesa Se encuentra entre Cancún E Isla Mujeres Aquí es un cachito Blanco turquesa En donde muchos yates Vienen a atracar Y hacen snorkel Por ejemplo Ellos vienen en familia Seguramente su yate Aquí pasa el tiempo Ah caray Hay una sandía flotante Será de ellos Los marineros Se encargan de Ayudarnos con todo O sea Desde amarrar Desamarrar los cabos Y también En esta ocasión A rescatar una sandía Que se está ahogando ¿Cómo vamos a dejar Una sandía ahogarse? Lo tenemos que rescatar ¿A poco no? Ya la agarró a Jenny Frutita para nuestra carne No nos sirve Híjole no Pues bueno Vamos a ver si la parrilla Si está caliente Ah no Pues está bueno Que empiece La cocinada En medio del mar Directo de la parrilla Pruebalo ¿Qué tal está? Mmm ¿Está bueno? Delicioso Muy rico Si se ve que está suave ¿No? A ver capitano Si él mire Cuidado que está caliente ¿Qué tal está? Muy bueno Esta carne es la premium Ahorita lo hacemos En cuatro trocitos Bueno tres Porque Martín no come carne Para mí esto es un día especial Porque siempre Un pequeño sueño Que he tenido Un sueño frustrado Es hacer una carne asada En un yate Y el día de hoy Esta es nuestra embarcación En donde hemos podido Hacer una carne asada Y pues bueno Este primer bocado Va a ser el primer pedazo De carne Que vamos a comer En esta embarcación Y ustedes saben Que este yate Pues lo vamos a tener Para la renta Entonces yo compré Esto también Para que los clientes También puedan usar El asador gratis Lo pongo yo Para que lo puedan usar Aquí en el mar Porque es otra cosa Está muy padre Asar carne en las montañas Pero es mucho mejor Asar en medio del mar Huele como si fuera el carbón Está muy muy padre Para todos El día de hoy Ahora si Siéntense todos Vamos a comer Ya soy un experto Ya vieron Como le doy vuelta A la tortilla Aún me falta experiencia Tortitas Calientes Mira Julio Te voy a dar El mejor trocito Ese es premium Creo que salió Término medio Mira Perfecto A ver Capitanes Para usted Ahí estamos Primer cachito De carne Aquí Provecho Muy muy bueno Vamos a tener Mucha energía Para nadar El día de hoy Aquí también Tenemos papitas Provechito Todos Provecho Eso dolió Un montón Y después de nadar Como unas tres horas Ahí estuvo padrísimo El agua Bien turquesa Como el agua No está tan hondo Si se siente Como una alberca Pero bueno Ya después de un largo día De comer bien rico Y disfrutar Pues el mar Ya estamos llegando A la marina Y pues bueno Ahorita nos vamos A atracar Oigan y porque Hayamos comido carne No significa Que tengamos Que comer carne Todo el día Aquí estamos En una marisquería En Cancún Se llama Fierro Pariente Así como dicen Por el norte Pero tenemos Mariscos Muy muy frescos Vean Camarones Mojo al ajo También tienen Estos elotes Dicen que muy muy picantes Ahorita de hecho Le voy a dar Una probadita Se ve muy rico Está delicioso Es como un esquite Más o menos Está súper jugoso El elote Y bien dulcecito Vean que rico Se ve este tiradito De atún A ver Yo creo que tenemos Que probarlo Ahora sí Trae ya Salsita de soya Yo creo que será Vamos a ver Está bien delicioso Bien bien delicioso Vamos con los camaroncitos De hecho me comentaron Que estos camarones Lo hacen a la parrilla A la leña Entonces bueno Aquí podemos aprender Una que otra cosa Para la próxima vez Que vayamos al yate Tal vez hacemos el camarón Así No manches Llevo aquí como 30 minutos Tratando de sacarle La carne al camarón Parece casi casi Que langosta Así como se despega No Eso está increíble Este es el mojo de ajo Al carbón Creo que es una de las Únicas veces Que he probado Un camarón Así abierto con mariposa Hecho al carbón Está súper rico Lo que es el ahumado Pues aquí vamos a estar Comiendo bien bien rico Oigan Que opinan ustedes El día de hoy La verdad Yo cumplí un pequeño sueño Que siempre tuve Hacer una parrillada Una carne asada En un yate No por el hecho De hacerlo en una embarcación Grande Sino que desde chiquita Había visto No sé Un video de alguien Que salió en una lancha Y hizo carne En medio del mar Y se me hizo muy padre Que mientras flotas En el agua Y tienes el sol Encima de ti Puedes asar tu carne Y el simple hecho De que no eran mariscos Sino que carne De res y de puerco Se me hizo muy muy interesante Y el día de hoy He cumplido Pues ese sueño Y que mejor Que en una embarcación Que es nuestra Y pues que ustedes También lo van a poder disfrutar Muy 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 pronto Se los prometo Y cuando los permisos Ya estén listos Pues se los voy a decir De hecho es Dentro de unas cuantas semanas Ya me están diciendo Que va a quedar eso Entonces vamos a ofrecer Meses sin intereses También lo vamos a poner A rentar a un muy buen precio Entonces yo creo Que está muy muy cool Todos los de la marina Me están diciendo Oye cuando lo rentas Cuando lo rentas Porque yo tengo clientes Aquí que me están Preguntando de tu yate Y les digo Oigan espérenme tantito Pero bueno Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Comiendo muy rico Nadando Yo le decía afuera De cámara a Martín Al capitán Al marinero Que hemos ido a Italia Hemos ido por Europa Lo que sea Y nunca he visto Unas aguas tan turquesas Como lo que he visto Acá en Cancún Entonces a veces decimos Híjole Tenemos que viajar A otro país Para no sé qué Otra cosa Y no Créanme que México Especialmente cuando Quieren unas aguas turquesas Es Cancún Es aquí mero mero Y podemos encontrar Mariscos frescos Un ambiente bien padre Relajado Se nota porque De aquí hay más vuelos A Europa Que desde la ciudad de México A Europa Aquí Cancún Tiene más conexiones Hacia ese lado del mundo Porque todos ellos Quieren venir acá A disfrutar Lo que estamos disfrutando Nosotros aquí Pues solo quería mencionar eso Gracias por haberme acompañado Nos vemos pronto en la ciudad de México Y esperemos estar regresando Por estos rumbos A cada rato Para darnos una escapadita Como lo hicimos el día de hoy Muchas gracias Aprovechito Nos vemos en el próximo video Hasta luego Coreano Vlogs Bailar 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 Con mi corazón Bailar 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 Bailar